Hola, hola, hoy estamos aquí en el terreno con mis abuelos y vamos a ver plantas. Hay tomatín, tomatín, vamos. Meritxé os va a enseñar todo lo que hay plantado. Venga, vamos a ver. ¿Y qué es esto, Meritxé? ¿Y qué es? Lo que hay aquí. Uy, ¿qué estamos viendo? Tomates. Estos son los verdes, pero se van haciendo, haciendo. Se van madurando y acaban rojos. Estos son tomateras. Mirad cuántos tomates. Y mira, ¿esto sabés qué es? ¿Qué es? Mentado, porque huele a menta. Mirad, huele. No se puede oler, Meritxé atrás de la pantalla. Vamos a ver más para allá. Ahora que hay más. Estos son los pimientos. Pimientos de color verde. Y vamos a ver los rojos ahora. Hay algunos rojos por ahí, me parece, ¿no? Rojos. Mirad, por aquí. Bueno, mirad. Estos son... ¿Esto? Berenjenas. Berenjenas. Aquí tenemos las berenjenas. Uy, qué buenas. Mirad, mirad. Estas son chiquititas, ¿eh? Por eso. Vamos a ver más cosas. Que al fondo hay unas cosas. Bueno, allá al fondo tenemos olivos, ¿no? Olivos no. Y no solo olivos, más sopas. ¿Qué más hay por ahí al fondo? Uf, amigo. Tengo ese valor, pero hay tiempo para descansar. A ver qué vemos. Más olivas. A ver qué veo. A ti, chame su oliva. ¿No? No, salen a mi afuera. Ya no sé qué. ¿Qué? 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 Más, más. Un caipo. Un cerezo y esconde el cerezo. No, hay una cejilla. Vamos a ir recorrer los amigos con eso. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Kala! ¡Hola, Kala! Ahí estás. Mirad. Agua, se están regando los árboles. Mirad donde se rega el olivo. Con agua muy fría. Y estas son las avellanas. Vamos a ver si vemos las avellanas. Aquí, 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 papá, aquí. Aquí, ¿lo veis? Y estos son... Y estos son el cerezo. ¡Mira, aquí, 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 aquí. ¡Mira! Mira, esto es como la vella y la bestia. Y pincho un montón. No, lo toco ahí. Y mira, esto se ha caído, ¿no, mamá? No Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale a like y suscribíos, nos vemos pronto